¿Cómo están mis amigos? Aquí les presento la conexión de un puente rectificador con el transformador 509. Nos tenemos conectado a 6 voltios de corriente alterna. Aquí podemos ir mirando con el multímetro cuánto es el voltaje que estamos aplicando en corriente alterna. Entonces, que son estas dos salidas de acá, nos da 7 voltios. Ya sabemos que aquí el voltaje es un poco más elevado, entonces por eso sube hasta 7 voltios. Y ese voltaje llega directamente aquí a la entrada de alterna de mi puente rectificador. Están los 7 voltios ahí y el puente rectificador se encarga de convertir la corriente alterna en corriente continua. Entonces, para mirar la salida rectificada, nos toca pasar a medir en DC, en corriente continua. Y aquí ya tenemos que tener cuidado con la polaridad. Esta parte de aquí, siempre que nos indica el puente, nos indica el positivo de salida del puente. Y aquí se alcanza a ver el signo más. Positivo aquí y negativo aquí. Observamos que tenemos a la salida 6 voltios. Bueno, hay que anotar que en el puente rectificador se quedan 1.4 voltios por los diodos. Entonces el voltaje cae. Bueno, 1.4, 1.2. Pero ese es el voltaje de continua. Sin embargo, el voltaje pico es un poco más alto. Si yo le pongo un condensador, entonces vamos a poder medir ese voltaje pico que tenemos a la salida. Voy a poner aquí un pequeño condensador. Hay que tener en cuenta la polaridad porque ya aquí este condensador es polarizado. Y lo conectamos aquí en paralelo a la salida de continua. Nos quedamos a observar que el voltaje aumenta, mire, amontó hasta 9.53. Esto es gracias al condensador. Obviamente si le ponemos una carga puede caer un poquito. Pero de esa manera conectamos y tenemos obviamente el funcionamiento de un puente rectificador. Y estamos apoyándonos de la salida de un transformador 509 que hemos visto en otros videos anteriores. De esa forma pues podemos ir aprendiendo cómo es el funcionamiento de esta primera parte en la electrónica. Que es poder primero bajar el voltaje con el transformador. El transformador me permite tener aquí voltajes bajitos. Porque en la electrónica se utilizan voltajes bajitos. 5, 12, 24 voltios. Aquí tenemos distintos voltajes. Ya hemos visto que podemos obtener una gran gama de voltajes con este transformador. Pero es corriente alterna. Y en la electrónica requiere corriente continua. Entonces por eso lo primero que hacemos es rectificarlo. Aquí tenemos un puente rectificador. Que se carga de convertir la corriente alterna en corriente continua. Y este condensador que se encarga de suavizar o quitar las variaciones de voltaje que quedan de la corriente alterna para poderla volver realmente continua. Muy bien. Seguiremos más adelante con más videos de estas pequeñas nociones básicas de la electrónica. Hasta luego. Hasta luego.